Y un ciudadano que laboraba en una hacienda bananera fue asesinado con un machete presuntamente por un compañero de trabajo. El victimario le propinó 10 machetazos en algunas partes de su cuerpo. La tragedia ocurrió en el Cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro. En medio de las plantaciones de banano estaba el cuerpo sin vida de Melinton Bayron Jama González, de 32 años, jornalero de esta hacienda, quien fue asesinado de una manera brutal por un compañero de labores, quien luego de cometer el ilícito, se dio a la fuga. Se había provocado una riña entre dos personas, entre dos jornaleros, y uno de ellos falleció producto de las agresiones con un machete. El hecho ocurrió la mañana del pasado sábado 8 de febrero, en la hacienda Río Negro, jurisdicción del Cantón Santa Rosa. Segundo Espinosa comenta que mientras estaba haciendo labores de limpieza, escuchó una discusión y luego gritos desgarradores. Cuando se acercó, vio cómo asesinaban a González. Nada, estaba trabajando con ellos, deshojando, y escuché unos gritos, me pegué a ver qué es lo que pasaba. Yo vi que ya lo estaba dando. Solo me dejó gritando el señor que le hacía eso porque lo había amenazado a matar. Son heridas contusocortantes, están a lo largo del brazo derecho y sobre su cabeza. El cuerpo del oxiso presentaba cerca de 10 cortes realizados con un arma cortopunzante. Se presume que el asesino, identificado como Gabriel Zambrano, alias Chicholín, utilizó un machete para cometer el crimen. Probablemente estuvo bajo el efecto del alcohol o de algún tipo de sustancia. De hecho, en el momento de la captura, su estado estaba bajo los efectos del alcohol todavía porque había seguido libando durante el día. Trabajadores del lugar comentaron que la víctima y el victimario ya habían discutido anteriormente donde al parecer se habrían amenazado de muerte. Indican que en días anteriores ya habían tenido algún tipo de problema personal estas dos personas. Que en una de las discusiones, el hoy oxiso le habría indicado que le va a matar. Agentes de la Dinased, luego de recabar información y levantar indicios en el lugar de los hechos, realizaron operativos por los sitios donde frecuentaba al sospechoso. La búsqueda terminó en el interior de un bar de la parroquia Buenavista, donde el presunto autor de la muerte se había refugiado. En ese lugar se encontraba al interior de un bar, de una cantina, consumiendo bebidas alcohólicas. Las evidencias como el arma que utilizó el homicida y las prendas de vestir también fueron halladas. El detenido enfrenta una condena de hasta 25 años de prisión por el asesinato cometido con saña y alevosía. Se conoció que el fallecido era oriundo de la provincia de Esmeraldas y tenía dos semanas de estar trabajando en el lugar. Desde el Cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos.